Pura vía gente soy ChrisTheKiller y hoy vengo con una partida de demolición como en el vídeo se llama así juegan los cerdos y ahí van a ver porque es a quien piensa vean estas labores raras con los que estamos jugando todo el equipo ya la obra de estas raras las light machine guns y nos dio ganas de hacer algo así para vacilar un rato y todo y ahí van a ver como hacemos de spawn trapping a los salvajes con estas máquinas de coser otro compa le dice las licuadoras una vara rara y no de esos barrios nada más escuchen cómo suena esta mierda y volando a la pareja y bueno se suponía que el roto gol iba a empezar a subir esta semana pero tuve algún atraso con con la grabación y todo eso bueno no con la grabación sino que que los primeros episodios del roto gol la gente se empezó a salir de las partidas y todo entonces quedó partes de las de los episodios muy aburridos y otras partidas no las grabó el bien el modo cine y todo eso entonces mejor decidí dejarlo por la otra semana y hacerlo de nuevo desde cero y porque ya la otra semana ya podré solucionar todo este tema y ya poder grabar en vivo y todo eso entonces para que sepan por qué el porqué del atraso y bueno también les recuerdo que para lo del día del subscriptor ya pueden ponerse en contacto conmigo y ahí nos ponemos de acuerdo y grabamos la partida el viernes ahí si tienen alguna partida que quieran compartir o algo me pueden mandar un mensaje y nos ponemos de acuerdo las grabo el viernes y si tengo tiempo las subo el viernes o si no el sábado y también quería comentarles que posiblemente haré una rifa de una tarjeta de 20 dólares para la playstation store que será en estos días este en conjunto con tecnocompus r que con si como algunos ya saben es patrocinador mío mañana o en estos días les estaré subiendo un vídeo con los con los pasos con los pasos a seguir para participar en la rifa y cómo hacer todo ese método y creo que que empezaría la próxima semana lo más tardar en la rifa para que sepan y también quiero quería ver si les gustaba este esta serie así juegan los cerdos si les gusta y comenten ahí a ver si hacemos otro episodio bueno de hecho tengo otra guardada de otra partida que hicimos aquí mismo también pueden comentar con qué clase quieren que juguemos o algo así algún tipo de trolleo que quieren que hagan que quieran que hagamos o algo vacilón ahí para vacilar un rato y y bueno en cuanto a la clase que me olvido mencionarlo yo la lsat con con target finder balas blindadas y desenfundado o empuñadura no recuerdo y bueno de ventajas llevo chaleco antibalas dureza y spin conditioning en esta ronda casi no hay mucha emoción pero en la próxima ronda van a ver lo que se llama un spawn trapping a los salvajes poniendo guardianes en la cara y todos los enemigos hasta van a ver una racha de 17 o 18 creo muy rápido ahí haciendo spawn trapping ahí donde le pego la granada y lástima que está grabado el modo cine que no puede salir y bueno también les quería decir que no he vuelto a subir modo liga porque ahora la temporada ya terminó estaba estábamos entre temporada y la temporada que empieza hoy creo así que pronto van a tener más videos del modo liga también voy a empezar a subir partidas grabadas en vivo y también tal vez voy a grabar un 2.0 ahí si tal vez cuando llegamos a los 200 suscriptores empiece a subir videos en 2.0 también les quería comentar que estoy terminando con algunas cosas para ahí veo donde hago la final kill con la granada bueno que estoy terminando de arreglarle unas cosas para terminar con lo que sería el partner que ya casi lo tengo todo listo por dicha ya he tenido una buena respuesta de la network y más adelante haré un video comentándoles sobre eso y más que todo gracias a ustedes he logrado eso muy rápido me parece me parece que lo he logrado ser partner más rápido lo que creía lo cual me hace pensar que esto va por un muy buen camino que eso es la motivación para seguir adelante y entonces más que todo agradecerles a ustedes ahí ven ese turn on que le hago ese maje pobrecito le hago la le cago la racha y todo al pobre aquí es donde empieza el spawn trapping a los salvajes ahí ven donde empiezo a meterme aquí a esta zona que más 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 les puedo comentar ah también tenía unos trolleos ahí guardados con los compas que hicimos en search and destroy no sé todavía si lo voy a subir o no ahí es donde puedo el primer guardián empiezo a cubrir ese lado bueno son trolleos usando clases como con ballesta o cuchillos balísticos ahí me pasa ese maje ni idea hasta ahora que quedó el video vi que pasó un maje a la par mía y ni lo vi bueno trolleando con clases como con ballestas este cuchillos balísticos ahí no tengo ni puta idea de por qué no me mataron ahí ya llevaba la racha 10 y aquí le pongo otro aquí le voy a poner otro guardián en la cara de esos majecillos pobrecitos y bueno si quieren que suba ese tipo de trolleos escríbalos ahí en los comentarios den ideas para el canal todas las sugerencias son son bien recibidas y bueno ahí empieza la racha de este lado ahí me hago la triple y si este maje Josepa no lo mataba me salí de la cuadra y tenía que salir algún sapo como siempre un saludo ahí para Josepa que el rey del Call of Duty que nos enseñó a jugar a todos es un verdadero maestro para esto del COT y bueno también un saludo para para Jose y para todos los compas ahí que salieron en este video ese maje no sé ni cómo lo maté y ahí me cagan la racha ya la racha de 16 o 17 algo así hasta aquí y bueno ya aquí ya empiezo de nuevo a intentar hacer Spawn Trap pero me empiezan a cambiar la táctica al insertion y todas entonces se empieza a complicar un poco también quería hablarles un poco sobre que tengo dos cuentas una es esta la de Chris TheKiller serie y la otra es Chris TheKillerYT que es donde acepto gente donde acepto suscriptores y todo para que jueguen conmigo no la uso mucho pero ahí me estoy conectando a veces un día jugué con un suscriptor que es también acá de Costa Rica se llama John ahí un saludo para el compito y si quieren jugar conmigo o algo agréguenme en esa cuenta ahí yo acepto todos y también podemos hacer alguna partida ahí como estos trolleando vacilando un rato ahí todo por pasar un buen rato mientras nos divertamos y todo no importa ahí también lo del reclutamiento del clan este voy a darle un poco más de tiempo para hacerlo porque tengo que acomodarme primero con lo que son todo lo del canal y todo eso para luego empezar a organizar lo del clan por si no sabían es para un reclutamiento de un clan competitivo para jugar el nuevo liga y un nuevo de juego competitivo puede ser contra otros clanes y todo eso con mi clan a veces ahí buscamos retos contra otros clanes y todo entonces ahí pasamos un buen rato y además este mejoramos en eso que es muy muy divertido es muy entretenido ese madre casi me lo como huevón y bueno aquí termina la partida si les gustó denle like por si suscríbanse y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!